Seguimos aquí en Activate, estamos haciendo full body, vamos a usar nuestra colchoneta porque vamos a hacer abdomen, me voy a coger un poco el micrófono para poder hacer, vamos a hacer un crunch inverso en donde nos acostamos de esta manera, colocamos nuestra mano, a la colchoneta para que no se vaya tanto y lo que vamos a hacer es traer nuestras piernas sin que lleguen a bajar, las sostienes y vuelves a traer y elevas la espalda con glúteos de la colchoneta, de esto vamos a hacer 30 segundos, vamos. Muy bien, ahora vamos a darnos vueltas porque vamos a hacer una plancha, esta es la que más trabaja, la que más cuesta, es la que a ninguno le gusta pero es la que mejores resultados se obtienen, 30 segundos, si no podes con 30, 20, 10, 15, lo que puedas está perfecto, vamos. Muy bien, ahora nos damos vueltas porque vamos a hacer crunch manos y pies, nos acostamos, pie, mano contraria, pie izquierdo, mano contraria, sería mano derecha, nos tocamos, volvemos, y esto también vamos a hacer 30 segundos, vamos. Muy bien, ahora vamos a agarrar nuestras mancuernas, vamos a hacer una sentadilla sumo con este vuelo frontal o una elevación se podría decir, en donde con brazo extendido, entonces nos quedamos en la posición de sumo abajo de esta manera y hacemos las elevaciones, de esto vamos a hacer 30 segundos, vamos. Muy bien, esto ha sido el round completo de los ejercicios, que son 8 ejercicios lo que hicimos, a estos 8 ejercicios ahora vamos a hacer el segundo round, que es lo que nos va a alcanzar el tiempo para el programa, vos en tu casa podes hacer 2 rounds, 3 rounds, hasta 4 rounds, entre round y round son 60 segundos, o sea 1 minuto de descanso que vos te vas a hidratar y vas a volver a continuar, así que bueno, ahora vamos a volver desde un principio donde nos vamos a tirar la colchoneta y nos tocamos, nos llevamos las manos a los hombros y vamos. ¡Gracias! 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 Muy bien, agarramos nuestras mancuernas porque ahora vamos a trabajar piernas y brazos, vamos a hacer una zancada hacia atrás o una estocada hacia atrás y vamos a hacer un curl de brazo tipo martillo, entonces hacemos una estocada, curl, subimos, cambiamos de pierna, zancada, curl y de esto vamos a hacer 30 segundos, vamos. Muy bien, ahora vamos a hacer unas sentadillas con pres de hombros, entonces nos ponemos de esta manera las mancuernas, sentamos elevando nuestros brazos y de esto vamos a hacer 30 segundos, vamos. Vamos a hacer ahora medio burpee con curl en martillo, así mira, vamos a agarrar en este caso una colchoneta, vamos a agarrar nuestras mancuernas y hacemos el salto del medio burpee, el curl de martillo, volvemos, medio burpee, curl de martillo. De esto son 30 segundos, vamos. Escribirse a mi Perfecto, hemos terminado esta secuencia de ejercicios Descansa, hidratate y ya hablemos con más acciones